¡Hola amigos! Una vez más, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a crear a Sami Zayn. Así es amigos, vamos a crear al ex campeón intercontinental, a alguien que le arrebataron el campeonato de una manera injusta. Bueno, muchos lo vemos así y otros lo ven como que era lo correcto. Pero yo me pongo en el lado de que hay luchadores que son part-timer, que ganan campeonatos, se llevan los campeonatos por meses y a Sami Zayn, por su bienestar propio, por su seguridad, él decide no luchar y le quitan el campeonato. Todos sabemos lo que pasó con Sami Zayn, pues él decidió no luchar todo este tiempo mientras pase la pandemia y bueno, eso era una opción que la WWE le daba a sus luchadores. Vemos como Roman Reigns también decidió eso y Sami Zayn es otro de los que tomó esa decisión. La diferencia está en que Sami Zayn estaba en su mejor momento por primera vez, ganaba un campeonato del roster principal. Creo que Sami estuvo muy hundido y muy apagado durante mucho tiempo. Algo que nos dolía porque en NXT ya demostró de lo que es capaz. Incluso fue campeón de NXT. Y bueno, esperemos que el futuro sea maravilloso para Sami Zayn. Eso amigos, espero que les guste este nuevo video. Y antes de comenzar, quiero hacerles una pequeña invitación a que vayan a ver el último video que subí. Se trata de un retro review donde estaremos analizando y recordando Backlash 2001. Estamos a camino y estamos a puertas de una nueva edición de ese evento. Entonces, por esa razón, me decidí hacer el review de uno de los tags por ver que son de mis favoritos. Eso amigos, les agradecería mucho si me regalan un buen like, un comentario motivacional para yo poder seguir haciendo ese tipo de videos y también caos porque no le veo sentido de que me mate editando, de que me mate grabando y sea básicamente en vano. Entonces, eso me motivaría mucho amigos y seguiría así con los videos. Y tal vez también para seguir subiendo videos todos los días amigos. Eso amigos, espero que les guste el retro review. Y este video, desde ya, les agradezco mucho por ese like y por ese comentario en el retro review. Y eso amigos, esperemos llegar muy pronto a la meta que es monetizar el canal y pues ya empezar a generar progresos en el canal y también progresos en los aspectos personales. Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y bueno amigos, estamos aquí con el KO de Sami Zayn. Un KO que igualmente me lo habían estado pidiendo bastante. Como dije al comienzo del video, desde que ganó el campeonato intercontinental, mucha gente se empezó a interesar nuevamente por él. Porque como un manager, no es que hacía un mal papel, pero no era lo suyo. Sentíamos de que la WWE estaba desperdiciando un gran luchador. A pesar de todo lo que hicieron con él, no lo supieron aprovechar de una gran forma. Pero bueno, el futuro es prometedor para este luchador. Esperemos que pronto vuelva a ganar el campeonato intercontinental. Y por qué no, ganar un campeonato mundial. Incluso en su lucha contra John Cena, el mismo Cena le levantó la mano en su debut en el roster principal en Monday Night Raw. Cuando John Cena estaba poniendo su campeonato de los Estados Unidos en juego todos los días. Parecía que eso era un paso de antorcha, pero ya vemos cómo terminó esto. Y bueno, creo que es cuestión de tiempo. Aunque Sami Zayn ya ha estado un buen tiempo en el roster principal como para ya haber hecho cosas grandes. Pero los creativos y la directiva creo que le han dado muchas limitaciones que no lo han logrado. En su etapa como Hill, ganó su campeonato intercontinental y le pasa esto. ¡Por un demonio lo que faltaba! Hablemos ya del KO, amigos. Como ven, es el atuendo actual. El atuendo con el que regresó después de una larga lesión. Sami Zayn usualmente utilizaba mallas. Yo lo tengo con mallas. Esas mallas justamente, como ven, hay varias capas. Pero este KO no ocupa todas esas capas. Yo al final del video les estaré mostrando cómo se hacen esas mallas. O bueno, cómo son esas mallas. Y si este video llega a 50 likes, pues estaré subiendo el procedimiento de cómo hacer las mallas. Vamos a comenzar con el cabello 12. Forma 2. Y en el color le vamos a colocar 92, 100, brillo 0. Nos vamos a la forma de la cabeza 10, 12, 0. Y la frente menos 37, 21, 0, 0. Nos vamos a lo que es los ojos. Le vamos a colocar 1, forma 1. Y el color es 90, 48, brillo menos 8. Las pestañas le vamos a colocar 4. Y las cejas le vamos a dejar en 6. Y el color casi me salto. Pero el color es 86 y en brillo 19. Nos vamos ahora a lo que es los labios. Le vamos a colocar 1. Y el color es 96, 0, 0. Los dientes predeterminado. Y vamos a la textura y color. La cual es 1. Y el color es 90, 0, 0. Vejez le vamos a dejar en 0. Y vamos a la forma de la cara. Cejas, menos 93, 100, menos 20, 27. Ojos, menos 20, menos 15, menos 25, menos 35, 70, 0, menos 5. Nariz, 19, 26, menos 28, menos 25, 25, menos 9, menos 98, 10. Mejito, 0, 9, menos 5, 0. Boca, menos 9, menos 28, menos 58, menos 54, 11, 0, menos 39. Mandíbula, 100, 56, 100, 0, 0, 0. Vamos a las orejas, todo 0. Y vamos a editar el cuerpo. 180 de altura. Complexión, 15. Y vamos a la forma del cuerpo. El cual es cuello, menos 70, 30, 34. Pecho, 20, 0, 7. Hombros, menos 65, 15, 0. Abdomen, todo 0. Cintura, 11, 7. Manos, todo 0. Manos, todo 0 de nuevo. No sé por qué dije eso. Era brazos, todo 0. Y manos, todo 0. Piernas, 15, 3, 3. Y los pies, todo 0. Nos vamos a la definición. La cual es 4. Ahora sí, vamos a editar las capas, amigos. Como digo, no tiene muchas capas de este caos. Así que vamos a hacerlo rápido. Plantillas, 2. Y el color es 91, 10, 0. Nos vamos a plantillas nuevamente. Que es 4. Y el color es 89, 24, menos 2. Vamos a patillas. Le vamos a colocar 16. Y el color es 89, 68, brillo menos 10. Vamos a bigote. Bigote le colocamos 1. Y el color es 88, 76, menos 6. Luego de esto, viene la ropa interior. Que es predeterminado. Nos vamos a mallas. La cual es... A ver. Vamos a plantearnos bien cómo es esto. Porque como les dije, hay varias capas que son del otro atuendo. Entonces, eso no tiene nada que ver. Vamos a mallas 1. Y el color es 61, menos 62, menos 55. Es que ese atuendo me gusta mucho. El de las mallas, esta actual, no es de mi agrado. Pero así lucha Samy Zain actualmente. Entonces, hay que someterse a los parámetros de los caos y de la actualidad, como se dice. Mano 6. Bueno, no se dice. Creo que eso lo acabo de inventar ahorita. Pero bueno. Le colocamos todo 0 de brillo. Y vamos a continuar con el calzado. Del calzado le colocamos 29. Y el color, el primer color es negro con brillo menos 100. Y el segundo color es blanco con brillo 21. Luego del calzado, nos vamos a inferior. Inferior le colocamos 41. Y el color es 61, menos 62. Brillo menos 49. Eso amigos, es todo en el caos de Samy Zain. Así de simple y sencillo. No nos hemos demorado mucho. Vamos a terminar con el atuendo de la entrada. No se porque Samy Zain no utilizó, después de su regreso, sus clásicas mallas con sus diseños y todo eso. A chaquetas le colocamos 7 por fuera. Ay, que digo, no, por fuera. Abierta. Le colocamos 61, menos 65, menos 55. No se que me pasa porque la chaqueta no se la puede colocar por dentro. Así que es abierta la forma 2, de hecho. Vamos a continuar con lo que es sombreros. Le colocamos 12. Forma 1 me parece que es. Y el color es 88, menos 60, brillo menos 66. Ahí puse continuar. Y bueno, vamos a lo que es. Y nada más. Creo que hemos terminado amigos con el caos de Samy Zain. Ahora sí vamos a eliminar esto de acá. Como les digo, vamos a eliminar inferior. Todos los atuendos. Vamos a borrarle. Y vamos a borrar también estas mallas. Que está de más. Aquí tenemos otro atuendo de Samy Zain. Es el clásico. El que a mí me agrada. Este atuendo es demasiado genial. Y bueno, yo lo tengo así para poder jugar con Samy Zain. Y bueno, si les gusta este atuendo, pues abajo en los comentarios me lo dejan. Me dicen, Steven, quiero este atuendo. Así que súbelo. Está bien genial. Vamos a cambiarle simplemente la chaqueta. Le colocamos un color negro. Con brillo menos 100. Y quedaría así. El atuendo finalizado y terminado. Eso amigos. 50 likes en este video. Y yo subo este atuendo. Ya saben amigos. Espero que les guste este caos. Vamos a terminar. Samy Zain. Le vamos a colocar de Canadá. Él es canadiense. Peso ligero. Actitud del público mala. Y de la marca SmackDown. Todavía le tengo como campeonato intercontinental. Y por eso no puedo mostrarles el peso. Así que abajo en Wikipedia lo buscan. Y me lo dejan abajo en los comentarios. Eso amigos. No se olviden de dejar sube en like. 50 likes. Y subo el atuendo de las mallas. Suscríbanse. Activen la campanita. No se olviden de visitar mi retro review. De Backlash 2001. Y también de dejarle mucho amor. Eso. Sígueme en Instagram. Sigue allá. También subo bastante contenido. Variado. No solo caos. Sino que también noticias. Variedades. Curiosidades. Y muchas otras cosas más. También sígueme en mi perfil personal. Si deseas conocerme un poco más. Y únete al grupo de Facebook. Eso ha sido todo por el día de hoy. Un abrazo. Espero que se hayan divertido. Cuídense mucho. Y nos veremos en un próximo video. Chau chau.